ahí está y ahora sí dale yo a la droga tocó a los romanos mi primo porque haces con la pedra Roberto Roberto ¿cuánto quieres? no, es en serio Roberto va a ir a tocar va a ir a tocar no interrumpas el cámara no interrumpas el ojo si debo tener mi canción tras grabar algo más y me hago más ser muy bien que no quieres nunca más a ver de mí que siempre se nunca morir que no quieres escuchar explicaciones siempre está aquí ah mi grata suerte confía en tu ser como pude perder en tus brazos fiel a ti mi grata suerte te enseñaste con mi madre pero no olvidarte yo sin ti no sé qué hacer necesito de tu amor de tu amor necesito amanecer juntito a ti ya te crees mil maneras de olvidarte que no logré y no logré arrancar de mis entrañas tu querer y solo te has clavado que mi alma te morir que no puedo mas que eres un bárbaro un bárbaro un bárbaro Como pude yo creerte En tus brazos bien amadas En tu casa me enseñaste como parte Con mi padre Entius y cartas Con grata suerte Como pude yo creerte En tus brazos bien amada Y a decirte, me esperaste como amarte Pero no aún, yo sin ti no sé qué hacer Necesito de tu miedo, necesito de tu riesgo Necesito amanecer juntito a ti Ahí quedó para toda la racita Para toda la racita de YouTube, Tejano 59 en Fernando Sexto From Calibre